bienvenidos amigos de bitácora del litoral a una nueva edición de nuestro programa les cuento estamos en el club náutico y pesca de goya a punto de partir rumbo a una hermosa jornada de pesca y quienes me acompañan nuestro es casi casi equipo estable de los programas que tanto nos divierten con nosotros el señor ahora escribano digo por si lo quieren saludar y felicitarlo mi amigo a todos mis fratini hola muy buenos días tommy bien tommy primer pesca con vos 20-23 ganas mundiales pela mira cómo se vino el pela está preparadísimo traje caña nueva el pela me va a enseñar a usarla la vamos a armar mi caña se llama gracias igna porque me la regaló ignacio mi cuñado ustedes lo conocen ha pescado con nosotros bueno hay un dato de color que no podemos pasar por alto tiene que ver con el sur tremendo que está pegando en este momento y no está por dar unos dolores de cabeza pero no meten en el arroyo nomás la idea era pescar un poco en el paraná la mañana pero cuando estás y acá en el náutico ya cuando el club náutico amanece así ya te dice todo ya sabe lo que nos espera aprovechamos rapidito rapidito y saludamos a mi amigo ese que el gatti que está allá hola ese es nuestro mecánico oficial honda y allá el señor por otro por otro mostrarle como como arriba el sábado mostrarle tirarte tiene gran nadador gran amigo y el responsable de que nosotros bajemos y subamos la lancha acá siempre con tanta comodidad bueno muchachos nos fuimos bienvenidos a una nueva edición bienvenidos a una nueva edición de bitácora del litoral pela a una nueva edición de bitácora del litoral infaltable vamos entramos al arroyo nos metimos en un arroyo que se llama le conocemos nosotros como el el alemán el alemán al rollo que tiene algunas condiciones para ser navegado porque se lave palo si ahora lo elegimos para cubrirnos refugiar un poco del viento que ahora que estamos acá donde llegamos a sentir de nuevo un poco molesto pero vamos a hacer pesca de arroyo pela en el arroyo el río paraná en goya está un poco debajo de los tres metros está bajando cuando el río baja es una buena condición para pescar y mirar a pedro la idea que sí porque está en linda altura hasta los arroyos a vos que preferís río creciendo el río bajando el río estacionario y me gustaría a mí en el para el para para pescar un concurso que esté bajando que esté bajando esté bajando bueno qué carnada trajiste tome una morena y anguila para su ruido que vamos a hacer qué tipo de pesca vamos a hacer vamos a bailar al golpe todas las alternativas anclado vamos a pescar vamos a pescar hasta que no quede ni una morena y ninguna anguila bueno hasta que no quede ninguna morena ni una anguila ustedes se van a quedar con nosotros a bordo de gran capitán a navegar arroyo a buscar esos surubisito doradito lo que quiera hoy pero que nos divertamos mucho como siempre con ustedes aquí en bitácora del litoral este le estoy enderezando porque la última vez se había atracado y se se abre un poco y se puede perjudicar para la para el momento de pinchar se puede enderezar una sola no pierde fuerza hay que hacer con cuidado y siempre con una parte de la pinza que no que no tenga filo con esta parte se prácticamente se quiebra pero si la hace con cuidado y apretando bien se puede y queda bien derecho el ángulo correcto cuál es para vos y estos anzuelos son así acá ya empezaron a armar los equipos estamos anclados hermoso lugar pocas veces hacemos pesca pesca anclado pero o por las pocas veces arrancamos así pero hoy elegimos esta de esta manera mientras el pela que está sacando sus sus plomadas yo le voy a mostrar a ustedes esto estas plomadas corredizas las hace él esto lo hago yo tengo los moldes para hacer casi a la mayoría de los pescadores del náutico le hago todo para la variada para su rubí para todo y ahora lo que estoy buscando es un plomo más chico plomo más chico porque este es muy pesado para estamos en cuatro metros acá en la boca del marilín así que voy a cambiar el plomo veo que es muy cómodo tu alicate un alicate común siempre tiene que tener para y sirve sirve para el para nylon pero sirve también para el acero no no solo para nylon para nada y lo para el acero yo tengo otro ahí que te voy a mostrar ahora ahora le cambio pongo un plomito más liviano le pusiste veo que le pusiste una perlita una perlita sirve la perlita para que porque yo uso el plomo encerrado esto es y cuando golpea puede lastimar el nudo puede lastimar el nudo bien ahí es el siempre una brazolada de un metro le hago y al final le pusiste un cablecito de un pedacito de verdad te muestro pedrito la mayoría para para su rubí no usan pero como yo tengo un anzuelito que estos salen caros los gustan le pongo un cablecito y por la palometa claro no no molesta nada no molesta y anda bien y anda bien gracias pela ahí está un poco de los secretitos del pela que después un día nos vamos a ir a la casa del pela y le vamos a mostrar cómo hace las plomadas y parece o donde voy a ir en tu en casa en tu radio que me prometiste que me iba a llamar y prendemos tengo que armar tu equipo de pesca bien eso vamos a hacer eso vamos a hacer bueno armamos los equipos y empezamos a pescar yo no puedo evitar mostrarles yo no puedo evitar mostrarles primero el encarne que dice el pela ideal para su rubí primero segundo mi chicote de un metro de nylon con una plomada que pesa cuánto pela 40 40 nosotros estamos pescando anclados y vamos a estrenar la caña que les comenté al principio que me regaló ignacio que le pusimos de nombre se llama gracias gracias ignacio como le va a llamar tu caña así que gracias ignacio ahí está el pela me armó la caña y ahora estreno de caña y al agua blup ahí está me pico con una anguila con una anguilita vamos a aprovechar para mostrarle a la gente bien miren como la caña miren lo que es esto hermoso al agua vení ahí es que te acompaña bien Pela, se van a ir criando si, esos se crían esos se van reproduciendo y en el día, digo hoy, se va a criar ese no, no pero va a salir uno más grande si, va a salir más grande bueno, y acá estamos viendo a ver que pasa en este lugar, precioso vi que hay a ver, mira preguntarle al pelado si sabe que es podía ser doradito también podía ser doradito también se le masacró la palometa ahí está, el Pela, estamos haciendo un pindá adentro del arroyo y apareció quien tenía que aparecer un clásico del programa palometa de arroyo, mirá mientras Tomi me da una mano ahí con con una anguilita sí, amarilla ahí está Tomi encarnando ¿cómo quedó eso? super ¿escuchá? mirá, ahí saltó un dorado atrás ¿viste o no? sí saltó un dorado atrás bien atrás nuestro bueno, vamos a tirar mirá lo que es esto mirá lo que son mirá lo que son bueno, vi en Tazo Sur insoportable y nosotros ahora elegimos la pesca alpinda al garete yo con anguila bueno, estamos todos con anguila recién Tomi tuvo un toquecito las tres cañas en el agua capitán cayendo acá por el arroyo y en un ratito no más en un ratito no más la parada obligatoria que nos habíamos propuesto que hasta que no sacábamos algo decente no comíamos pero me parece que están prefiriendo más vale almorzar y después buscarlo con más insistencia así que en un ratito prendemos capaz que un fueguito buscamos un reparo y pasamos un ratito refugiándonos del sol y vemos que compartimos este mediodía con ustedes así que sigan con nosotros disfrutando Tomi Pela ¿está el Pela allá? ¿está el Pela allá o no? está con el Tron ah, bien bien, bien, bien bueno lo más chiquita está a punto de cañar el pelado bueno quédense con nosotros no se vayan porque hay mucho más bitácora del litoral Boncar el mega concesionario Volkswagen stock permanente de los modelos más exclusivos de la marca financiación a tasa fija y en pesos la mejor cotización en la toma de tu vehículo si tenés un usado ya tenés un cero kilómetro en Boncar te brindamos servicio oficial con insumos originales dentro y fuera de garantía además servicio técnico móvil Volkswagen acercate a nuestro concesionario en la ciudad de Goya en avenida José Jacinto Rolón 65 contactate con nosotros al 421 800 o al 377 33 76 10 Boncar el mega concesionario Volkswagen En estas vacaciones de invierno queremos que vos seas parte de este momento único te invitamos a descubrir el encanto de Corrientes y liberar en hace vení a disfrutar de momentos en contacto con la naturaleza visita Corrientes te invitamos a formar parte de un lugar simplemente distinto para vivir experiencias inolvidables dentro de uno de los sitios Ramsar más espectaculares del país nuestro Jaucanigás Siempre vas a querer volver Vivi Reconquista Te esperamos para disfrutar los atractivos encantos de Goya Dirección de Turismo Goya te quiere conocer Goya Ciudad Goya 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 a diferencia de de los arroyos más más chiquitos donde estuvimos ahora estamos en un arroyo que está un poco más cargado de agua y no vimos palometas todavía acá y Pela ¿cómo está vos? esa es la cara del Pela cuando todavía no pescó nada y tampoco comió nada ni tampoco tomamos nada porque es regla ahora ¿cuál es la regla nueva en la lancha? cero alcohol parece que estamos no sé una cervecita un traguito nada hay que pescar y después se brinda y se comparte se clavó se clavó se clavó se clavó es que es un palometón ¿no? no 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 se clavó Pela tenemos pescado acá Pela tiene unas ganas de ir a comer y bueno con este podemos ir a comer ¿o no? sí un palometón un súper palometo sí pero escuchá Tommy sirve para validar que tenemos que ir a cocinar o no? y capaz que sí seguimos después mira me cortó hasta la cero oh mira hasta el todo cortó que se ve que están cortando ahí abuelo bien bueno escuchá una cosa creo que es momento sí de cambiar el aire vale prende un fueguito abre una cervecita ¿qué opinás? vamos a ir haciendo señuelos y buscamos una buena costa listo mira vamos allá prendemos un fueguito rápido hacemos algo rápido rápido nos refugiamos un ratito del viento y del sol y volvemos a pescar o a intentar pescar ¿sí? no me digas que otra palometa tome estábamos buscando ¿eh? pero no hay palometa que necesitas? pinza si con una pinza lo arreglas si con una pinza Este hay que hacer con un cuidado impresionante Veo que no sos muy amigo de la raya No sos muy amigo de la raya No, no, esto siempre hay que mejor evitar Conozco gente que pasó casi un año con la pierna sin cicatrizar por una picadura Perfecto, fue un susto nomás No, un susto no, fue un pique Bueno, ¿me dejás cocinar? Sí Dale, avisame si salió algo Me voy allá arriba a ver a quién está Estamos terminando de almorzar con el Pela, con Tommy Y escuchamos que no éramos solamente nosotros los que estábamos en el campamento Se sumó más gente Como decimos, va cayendo gente al baile A ver si lo pueden ver, me voy a hacer el distraído Y les voy a mostrar A ver si lo ven allá arriba Ahí, sí Lo ven Voy a girar la cámara y les voy a mostrar a ustedes Dejamos atrás nuestro campamento Almorzamos bárbaro Nos reímos un montón porque tuvimos visitas inesperadas Se aumentó el grupo Estuvimos tratando de tener un diálogo ahí con un mono carayá Un macho carayá Les cuento que los monos carayá Es una especie que habita muchísimo esta zona Se los ve en todas partes Pero acá por sobre todo se los ve muchísimo en la zona de isla Se los distingue fácilmente a los machos Porque son negros, grandes, importantes Y las hembras son de color marrón Son muy chiquititas Y habitualmente en la época donde tienen crías Se ve con sus crías que andan a cuestas por todos lados Bueno, este obviamente se ve que está acostumbrado A que en el campamento siempre algo queda Y bueno, bajó a buscar anticipadamente Porque se hizo notar y quiso tener un encuentro con nosotros ¿No sos muy amigo de los monos, Tommy, vos? No, no No tanto Nunca tuve una charla con un mono así Encuentro cercano Cara a cara Bueno, siempre Colmillo, eso no tuve nunca Siempre hay una primera vez Bueno, vamos a pescar y a ver cómo nos va No se vayan, quédense con nosotros Vamos a anclarnos un rato No sé, carpecito Tiene muy pesado pero muy muerto No, pero ya lo tenías acá al lado Sí Tiene su peso, ¿no? Sí Pero todavía no puedo tirarle Tiene muy quieto, puede ser una galla ¿Pero tú? ¿Qué galla? ¡Otra de verdad! ¡Otra de verdad! ¿Qué onda de ayuda le metiste, Tommy? ¿Qué onda de ayuda le metiste, Tommy? Comenzó a bajar el sol Esta es la hora clave Ya nos queda menos tiempo Los ánimos no son Los ánimos no son los mismos Acá es donde se pone a prueba el equipo Que no se caiga el entusiasmo Que no se doblegue la moral ¿Qué pasa, Felado? Nada, nada No, 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 nos tuviste a gusto con los lugares que elegimos antes Recién ahora, hasta venía acá, hablale, hablale Contale a la gente qué te está pasando Estamos en la zona 3 del concurso del Mundial del Surubí Creo que 20 minutos vamos a tener un surubí ¿Qué hora es ahora? Son como las, ya te digo, ya te digo Y debe ser las 7 Las 7 Antes de las 7 y media tenemos que tener un pescado Siete y media Siete y media Zona 3, Mundial de Pesca Tommy está tirando con una hermosa morena Lluvia encarnada con otra Y empieza a correr el cronómetro La cuenta regresiva Está calentita la cosa Está complicada la cosa Vamos a ver qué pasa Un día entero de pesca No pasó nada Trajimos los campeones Trajimos la carnada Trajimos los equipos Pero la pelota no dobla Así que bueno Vamos a ver qué pasa Ustedes quédense con nosotros Y tengan fe Que algo bueno está por pasar Bocón Mirá la morena que agarró La morena lo hacía girar Al agua mi amigo Bueno Ahí está Mirá que limpia Ahí está el agua Vamos Pela Salvaste tu carnada Sí Salvé Salvé mi carnadita ¿Vas a volver a encarnar con esta? Alguien se llamaba para el concurso Sí Esta tiene muchos dientes Escuchá ¿Cuál dio concurso de la palometa? ¿Cuál dio concurso de la palometa? No sé En La Paz se hace ¿En La Paz? Sí Bueno le mandamos salud Mandale salud a la gente de La Paz A la fiesta de la palometa Decirle que estamos practicando Una peña a la cantimplora Creo que en La Paz ¿Y Pela? ¿Participarías Pela del concurso de la palometa? Yo te saqué dos Este es el Tommy sacó tres Este no se quedó Pero bueno Estamos sacando a poco las cañas Y queda la 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 Esta hermosa, muy bonita Un agüita No tiro por hoy? No tiro no No? Estupendido? De cortar y de Sonríe Pela poco a poco La gente te quiere ver feliz Estoy feliz Bueno Lo que pasa es que no le puedo sacar mis urubis Para mi Para mi público Bueno, pero así es la pesca Pela Hay días y días, que le va a hacer Ya no quiero más ni para meter Bueno, esta bien contiendo Bueno, esta bien Gracias por ver el video.